El pasado 11 de octubre de 2018, Rompeviento TV publicó un reportaje especial titulado Aldama, terror y desplazamiento forzado. Aldama es un municipio oficial que se encuentra ubicado en la zona altos del estado de Chiapas. Debido a constantes agresiones y denuncias contra diversas poblaciones indígenas de ese municipio, Rompeviento TV se trasladó a esos municipios y a los poblados afectados. Esto es hoy el municipio de Aldama en los altos de Chiapas. Aquí en la comunidad de Xuxiel estamos sufriendo de malas, pero no sé por qué, no sé qué es lo que quieren de los del otro lado. Nos atacan así nomás. Ahí están. Pues vamos a tratar de grabar más. No logramos hacer bien porque están los disparos. Ahí están. Me dieron la casa. En los últimos días, decenas de familias y auxiles de distintas comunidades han tenido que huir de sus hogares tras ser atacadas por grupos armados de Santa Marta, comunidad perteneciente al municipio de Chenaló. Las constantes balaceras han obligado a los indígenas de Aldama, en su mayoría niños y mujeres, a refugiarse en el monte donde permanecen sin agua ni alimentos suficientes. La violencia se ha agravado tanto que algunas familias han tenido que desplazarse más de una vez al ser forzadas a huir de los lugares donde se habían refugiado. Para ser honestos con ustedes, Rompeviento TV se encontró con una situación muchísimo más grave y alarmante de la información que nosotros teníamos. No solo nos encontramos en una zona donde nos tocó presenciar las agresiones con disparos de armas de fuego, sino que nos encontramos con cientos de pobladores desplazados y refugiados en las montañas en condiciones por demás precarias. El día martes 2 de octubre, Santa Marta inició a balaciar en la comunidad de Cocó. Y esa comunidad, pues, ha venido sufriendo mucho desde hace ya días. Posteriormente, el viernes 5 de octubre, Santa Marta atacó a esta comunidad de tabaco en donde las familias están fuera de sus casas. Por eso pedimos al gobierno, como ya han dicho los demás compañeras, pedimos a que solucionen el problema, porque desde anterior que hemos abandonado nuestras casas, no hemos podido sacar nada de ahí. No tenemos con qué mantener a nuestros hijos. No hay agua acá para lavarle la ropa. Si estuviera claro del día, ustedes se darían cuenta de cómo están nuestros hijos. No le podemos cambiar de ropa ni lavarle, porque acá no hay suficiente agua. Solo nos mantenemos para sobrevivir. Y casi no tenemos nada, porque tampoco podemos ir a comprar algo de lo que podamos comprar, porque están acechando lo de Santa Marta en el otro lado del río. Rompeviento TV pudo constatar in situ que las balaceras son intensas y continuas. Incluso, ante la presencia de disparos, fue necesario usar rutas secundarias y más agrestes para llegar a donde se encuentran los desplazados por el riesgo de transitar por los caminos principales. El grave problema no es para el periodista que logra entrar o salir de esa zona para realizar el reportaje. El grave problema es en realidad para poblaciones enteras que todos los días viven las agresiones con altos riesgos de perder la vida, con el despojo de sus tierras, despojo de sus casas, pertenencias y con graves daños psicológicos a manos de grupos armados del poblado de Santa Marta, municipio de Chenalo. Y mire, con la finalidad de poner fin a las agresiones y para exigir la restitución de sus tierras, los representantes del municipio de Aldama solicitaron la intervención del gobierno de Manuel Velasco Cuecho. Es del conocimiento público que el gobernador Manuel Velasco rara vez da la cara o se apersona en situaciones de esta naturaleza, particularmente si se trata de pueblos indígenas. Lo que hace es enviar a su secretario general de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, para intervenir en estos casos. Y esta situación no fue la excepción. En el reportaje Aldama, terror y desplazamiento forzado, el señor Cristóbal Santis, representante de los comuneros de Aldama, señaló lo siguiente. El 5 de octubre de 2018, representantes y comuneros de Aldama se reunieron con el secretario general de gobierno, Carlos Mario Culebro Velasco, para pedir una solución. Esta fue la respuesta del funcionario. Porque ayer el secretario del gobierno llegó con una intimidación de que si queremos el diálogo o ya no, si no a la verga. Así nos contestó, así nos dijo groseramente el secretario del gobierno. Es una expresión del secretario general del gobierno del estado, Carlos Mario Culebro Velasco. El presidente municipal de Aldama, Ignacio Pérez Girón, y la señora Angelina Díaz Méndez, que además fue ya excandidata a la presidencia municipal de Aldama, en estas elecciones pasadas por el Partido Verde Ecologista de México, denunciaron lo siguiente. Como siempre, los más afectados por la violencia y los desplazamientos son los niños y los ancianos. Los niños desplazados ya no pueden ir a la escuela. Algunos planteles han sido cerrados, baleados o destruidos. Las escuelas en las comunidades de Xuxen, Cocó, Tabac, no hay clase en las escuelas. Esta es una escuela primaria de la comunidad y mira cómo están. Miren cómo están las ventanas. Muy bien. Y si escuchan que hay más disparos, hay más detonaciones. Vamos a tratar de tomarlo. Los más afectados ahorita son los niños. Es donde me da más coraje. Porque ahorita no hay ni clases. No pueden venir los maestros. Es donde me da porque yo tengo niños que tienen que estudiar. Ahorita estamos acá. Mira, es un lugarcito donde nos podemos esconder. Es porque aquí vinieron a sacar balas de este lado. El 4 de agosto, no sé, el 5 de agosto. Nos sacan unas balas, pero balas de verdad. No de juego. Ese es donde yo a mí me da mucha coraje. ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué no dan solución? Ese es donde me dan coraje. ¿Qué es lo que quieren? ¿Van a resolver este problema o no van a resolver? Ese es lo que me pregunto yo. Porque estamos sufriendo. Muchos niños que están sufriendo. Cuando empiezan las balas es que de verdad dan miedo. Mire, cuando estuvimos ahí para hacer el reportaje, cuando la señora menciona que son balas de verdad, en realidad se está refiriendo a que antes ellos recibían disparos de rifles calibre 22. Pero ahora ya no es así, sino que son armas armas de uso exclusivo del ejército de alto calibre que son las que están recibiendo diariamente o que estaban recibiendo diariamente estas poblaciones. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es el más importante Centro de Derechos Humanos que hay en ese estado, emitió boletines de prensa y acciones urgentes sobre la situación en el municipio de Aldama y en el reportaje Aldama, terror y desplazamiento forzado, el Fray Bartolomé señaló lo siguiente. Bueno, lo que nos han respondido es que no hay condiciones de seguridad y no han podido entrar a la, bueno, nos decían no hemos podido entrar a las comunidades porque no hay condiciones de seguridad, ¿no? A nosotros nos parece que no ha habido una tensión debida a este conflicto, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, ha habido una administración del conflicto, a mí me parece que en este conflicto no ha habido atención. En el seguimiento que Rompeviento TV dio a la situación de los desplazados, confirmamos que un día después de la acción urgente emitida por el Centro de Derechos Humanos Faray Bartolomé de las Casas y de la publicación del reportaje Aldama, terror y desplazamiento forzado, se llevó a cabo una reunión urgente entre representantes del gobierno de Manuel Velasco y representantes de Aldama. Estoy hablando que esta reunión se llevó a cabo el día 12. El reportaje y la acción urgente se publicaron el día 11 de octubre y esta reunión se da el día 12 con representantes del gobierno de Manuel Velasco y con representantes de Aldama. en esta ocasión ya no llegó el secretario de gobierno. El enviado ahora, el enviado gubernamental fue el coordinador de asesores Manuel de Jesús Pano Becerra y dos funcionarios más y en presencia de las autoridades municipales, comisariados ejidales, consejeros de vigilancia, agentes municipales del municipio de Aldama y como testigo del acuerdo del padre Joel Padrón que usted lo vio hace unos momentos en esa imagen que está ahora cuadro el señor Pano Becerra a nombre del gobierno de Manuel Velasco Coello se comprometió a la siguiente negociación se comprometió a negociar con el grupo de invasores del poblado de Santa Marta la restitución de tierras a los pobladores de Aldama se comprometió también a el cese de las agresiones de armas de fuego y en hacer respetar la legalidad de las tierras que son pertenecientes a los pobladores de Aldama ese mismo día 12 de octubre los disparos cesaron por completo y cinco días después la totalidad de las familias desplazadas lograron retornar a sus comunidades lamentablemente la promesa perdón del gobierno de Manuel Velasco Coello duró menos de un mes este pasado miércoles 7 de noviembre los disparos se reanudaron otra vez contra los pobladores de Tabac de Cocó de Xuxen y los días 10, 11 y 12 de noviembre pasados los disparos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano se intensificaron en forma alarmante incluyendo ahora disparos también a los poblados de Cotzilnam y Jetón el día de ayer Rompeviento TV recibió un nuevo mensaje del señor Cristóbal Santis que hace unos momentos lo vieron ustedes a cuadro vamos a ver el mensaje que nos envió por favor si buenas noches mi amigo si efectivamente así estuvo todo el día con disparos cada media hora cada hora así constantemente están los disparos en la parte de allá abajo en la comunidad de Xuxen donde estuvo la gente cuando llegó a hacer la entrevista ya que ya lleva cinco días de disparos porque desde el miércoles comenzó cuando un grupo de compañeros aquí en Aldama fueron a levantar su cosecha de café en la comunidad de Xuxen entonces fueron recibidos a balazos el día miércoles pasados entonces hasta ahorita siguen los disparos donde son más afectados son las tres comunidades de Xuxen Tabaca y Cocó ahorita están casi muy constantes los disparos pero aquí en la cabecera pues está tranquilo de acuerdo con los entrevistados desde Santa Marta disparan hacia la cabecera municipal de Aldama y hacia San Pedro Cotsilnam Chivit y Yetón por otra parte desde el poblado de Saclum también en Chenaló disparan contra las comunidades de Cocó Tabac y Chuchén donde han tenido lugar los desplazamientos más recientes la violencia creciente ha provocado el desplazamiento de 193 familias con 564 niños y niñas tan solo en esas tres comunidades estas son las zonas donde le detallamos hace un mes que se daban los disparos contra las poblaciones del municipio de Aldama a manos de algunos pobladores armados de Santa Marta municipio de Chenaló la situación se agrava aún más porque un grupo de pobladores de Santa Marta fuentemente armados han intensificado los disparos contra pobladores de Aldama incluso han vuelto a colocar las trincheras pero ahora las trincheras son ampliadas mire en este mapa que usted está viendo usted está viendo unas líneas amarillas las líneas amarillas es donde los pobladores el grupo de pobladores fuertemente armado de Santa Marta colocan colocan las trincheras frente a cada población esto es hay una trinchera frente a Shuxen otra frente a Cocó y otra frente a Tabac esas trincheras es ahí donde disparan la línea azul que usted está viendo es un río y ese río es el que divide esta cañada donde está Santa Marta y Saclum y donde están los poblados que están siendo agredidos por parte de este grupo armado desde Rompeviento TV lanzamos las siguientes preguntas ¿dónde está el gobernador Manuel Velasco Coelho? ¿va a cumplir su compromiso de gobierno? ¿quién está armando a los pobladores de Santa Marta? ¿y quién provee de tal cantidad de municiones a los pobladores de Santa Marta? En el reportaje Aldama Terror y Desplazamiento Forzado Rompeviento TV advirtió los riesgos latentes de repetir la trágica historia del 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Actial y esto que le estamos diciendo no lo decimos a simple vuelo lo advertimos porque lo vimos in situ en el lugar donde estos poblados padecen esta situación lo sostenemos porque existe una realidad que es irrefutable el grupo fuertemente armado y con una cantidad de municiones ilimitada está fuera de control estos pobladores de Santa Marta que están fuertemente armados son los mismos pobladores que en meses recientes también han tenido fuertes conflictos con los pobladores del municipio de Chalchihuitán porque son los mismos que también han tenido conflictos con el municipio del bosque a quienes también ya les despojaron de tierras y volvemos a hacer la pregunta ¿dónde está el gobernador Manuel Velasco Coelho? nosotros queremos despedirnos con este fragmento del reportaje Aldama Terror y Desplazamiento Forzado el gobernador Manuel Velasco Coelho regresó a Chiapas en septiembre pasado para terminar su mandato hoy en estos momentos de decisiones y definiciones políticas no tengo ninguna duda primero Chiapas permanezco en el cargo de gobernador constitucional que los chiapanecos me otorgaron hoy mi lugar está aquí en Chiapas junto a los chiapanecos Rosa María Otro llanto Yagra Celso David Otro llanto Carlos Yagra José Martín María Luciana Elsa Beatriz Yagra Gabriel Las condiciones de los desplazados en el municipio de Aldama recuerdan mucho el momento previo a la masacre de Acteala ¿Actuará a tiempo el gobierno de Manuel Velasco Coello para proteger a la población desplazada y evitar una tragedia mayor? de la oración de la hora de la muerte y y de la muerte de la muerte de la muerte Gracias por ver el video.